La fiebre es una respuesta natural del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Sin embargo, cuando la temperatura se eleva demasiado, es necesario tomar medidas para reducirla. Afortunadamente, existen varios remedios naturales que pueden ayudarte a bajar la fiebre sin recorrer a medicamentos. Descubirlos a continuación. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de sus videos informativos. Compresas de agua fría Las compresas de agua fría son una forma rápida y efectiva de reducir la fiebre. Sumerca un paño limpio en agua fría, escúrrelo ligeramente y coloca en la frente y las sienes del paciente. También puedes aplicar compresas en las axilas y la parte posterior de las rodillas. Estas áreas son ricas en vasos sanguíneos, lo que ayudará a disipar el calor y reducir la temperatura corporal. Compresas de vinagre El vinagre es conocido por propiedades refrescantes y puede ser útil para reducir la fiebre. Descubre una parte de vinagre con tres partes de agua tibia y lo acompaño en la solución. Escúrrelo ligeramente y colócalo sobre la frente y el abdomen del paciente. Esa descompresa ayudará a empiar el cuerpo y disminuir la fiebre. Hidratación adecuada Mantenerse hidratado es crucial cuando se tiene fiebre. El cuerpo pierde líquidos a través del sudor y la respiración acelerada, por lo que es importante reponerlos. Bebe agua, jugos naturales o calo de vegetales para mantener un buen nivel de hidratación. Evita el alcohol y las bebidas con cafeína, ya que puede empeorar la deshidratación. Reposo y descanso El reposo adecuado es esencial para permitir que el cuerpo combata la infección y regule la temperatura. Cuando tienes fiebre, es importante tomar su descanso y evitar el esfuerzo físico excesivo. Descansa en una habitación fresca y ventilada para ayudar a mantener una temperatura corporal más baja. Recuerda que estos remedios son adecuados para tratar fiebres leves o moderadas. Si la fiebre persiste o es alta, es importante consultar a un profesional de la salud. También si experimentas otros síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho o confusión, busca atención médica de inmediato. Estos remedios naturales pueden ser aliados efectivos para reducir la fiebre sin necesidad de medicamentos. Sin embargo, es importante escuchar a tu cuerpo y actuar de manera responsable. Cuida de ti y de tus seres queridos, manteniendo la salud siempre en primer lugar. Si esta información te fue de ayuda, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte más contenido con el fin de mejorar tu salud de forma sana, segura y natural. Esto es Entre Sugar Paddy.